Y en teoría estamos en directo y no funciona el flexo, que me ilumine la cara. Eh, 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 magia. Sí, eh, mira, me oigo. Hola. Vale, pues vamos allá. Dark Souls. No, nuevo no. Nuevo no, por favor. Otro no. Not another one. A ver, en teoría, me quedan dos directos para pasarme el juego, porque me voy a Italia el jueves por la madrugada. Arba rota. Ah, bueno, el, el... No, pero ya está. Lo reparo, que ya está. No me molesta. A ver, que me voy el jueves, entonces quería acabar Dark Souls antes de eso, pero creo que no va a ser posible. Así que... Eso es un boss, ¿verdad? Lo que allí se ven tentáculos. Perdón. Los demonios ahí a la suya. Y yo, perdón. Hola, buenas. Ah, ¿me atacáis? ¿Me atacáis? ¿En serio? Paso de todos vosotros, pero... No, curioso. Los demonios si te... Eh... La verdad. O sea, los tíos esos, si los matas, sueltan... Hay como estatuas ahí. Como gente. Ahí en la lava. No es por aquí, ¿verdad? Me estoy yendo. Es por ahí. Allá hay un camino. De piedra. El tallado. Bueno, pues son las... Casi las ocho. A las nueve y media terminaremos este directo. A ver si me da tiempo a llegar hasta las brujas de Izalit. No lo creo. Pero... Hola. ¿Por dónde mierda se es? ¿Por aquí? Vale. ¿Pero cómo me han hecho tanto daño? Eh, por aquí. Por este senderito de piedra. Ay, estoy pensando... Todavía en la canción de Resident Evil 7 de... 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 De letras de Sony. Resident Evil 7. Uff. 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 No sé. Me ha dado mucho miedo lo que he visto. Porque no he visto Resident Evil. He visto... Un juego de terror de Jumpscares. No he visto Resident Evil. He visto eso. Y no me ha gustado ver eso. Así que ya veremos. No veo un demonio gigante aquí. Es un boss. Algo tiene que haber. De ese palo. Pero... Ah, míralo. Hola. ¡Ay, qué guapo eres! No me atacas. Tengo que hacerte algo. Para... Para que te pongas nervioso. Tengo la bola de fuego. A ver. Eh. Eh. Cuando coja esto te vas a poner nervioso, ¿verdad? ¡Guau! No era predecible. Descarga incesante. Parece un gormiti, tío. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh, shit! Vale. No me lo esperaba. Vale. Te lo puedo... Te lo tengo que esquivar, ¿verdad? ¡Buf! Ve, 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 ve O sea, eso me da para hacerle los golpes ¡Oh, oh! Bueno, no es nada, tío Venga, ven ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Esa es! ¡Uh, ahí me ha dado! Muy bien, muy bien, muy bien, esa te la concedo Vale ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Victoria! Humanidad y hueso de regreso ¡Ah, se va la lava! ¿Tú eras la lava de este mundo? ¡Qué chulo! Vale, pues hay que ir para allá No sé si veis el ratón o no En teoría no Vale ¿Y mis almas? ¿No me han dado almas? ¡Ay! 20.000 20.000 ¡Vaya puta mierda! 20.000 almas ¡Vaya basura! Ni me beneficia usar el hueso, ¿sabes? Tira recto Tira recto Vale, recto ¿Qué me ha dado, por cierto? Un atuendo raro ¿Bandolero? No Remates dorados ¿Era esto? ¡Eh, sí! La lleva la bruja que la ama de Izalí La madre de la piromancia y hija del caos Lleva esta capucha negra y dorada Desalte de la edad de fuego Ofrece resistencia al fuego, al veneno y a otros peligros No me vas a convencer Yo voy a ir full Havel Me voy a pasar a Win full Havel Havel no era amigo de Win Y lo encerró Pues ya está Es mi venganza, Havel Por ti Vale, son las 8 y ya he matado un boss Pues nada, me queda hora y media para llegar hasta Izalí Y mañana Nito Bueno, es que yo hablo como que sí, voy a llegar y tal Pero no sé, sigue siendo Dark Souls, ¿eh? Dark Souls es conocido por ser difícil y Nito es conocido por ser muy difícil Es la de Resident Evil 7 Es que, es que es una casa encantada en el que hay un tío, dices El problema es que esto está ocurriendo, no sé si antes o después Pero ocurre en el mismo universo en el que ha muerto En el que ha pasado Resident Evil 6 Súper espectacular Y desde entonces Que sí, que se querían alejar de todo lo que fuera Acción y querían pasar el survival horror Pero si con eso han estropeado la saga Y la han hecho un juego muy malo No les beneficia, ¿verdad? No lo sé, a lo mejor soy yo el único que piensa así Y es el mejor juego de la saga ¿Es un demonio de Aries? ¡Es un demonio de Aries! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? Yo te tanqué hace mucho tiempo Lo mismo, hago lo mismo ahora Y ya está ¿Ya? Pues nada, vámonos ¡Demonio de Aries! ¡Qué miedo das! Otro ¡Madre mía, que hay un montón! ¡Hay cinco! ¡Cinco demonios de Aries! Que vale, que sí, que soy fuerte y tal Pero tío, cinco demonios de Aries Uno tras otro ¿Qué ha sido eso? ¡Hola! ¡Ay! ¡Uy! ¡No he matado al otro! Nada, ya está ¿Qué me das el machete? Machete demoníaco ¡Ok! ¡Uy! ¡Jope! ¡Otra vez! ¡Echas para atrás, eh! ¡Cobarde! ¡Es que! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que si marco a otro Ya está Si se oí dos golpes Nada más Pero ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Uh! Genio ¡Eh! ¡Otro boss! ¡Otro boss! ¡Ah! ¡Un demonio de Tauro! ¡Eh! ¡Ah! ¡Por aquí no es! ¡Jope! ¿Más demonios? ¿Un demonio de Leo? Demonio de Leo Y sale leyendo ¡Oh! ¡Chiste! Humor ¡Uy! ¡Hola! ¡Han me venenado el caballero! ¿Qué es esto? Aquí hay algo, ¿no? Un gusanito Un gusarajo ¡Anda, mira! Tú no te voy a poder pegar de normal, ¿verdad? No me vas a dejar acercarme siquiera Vale Y si hacemos el tonto ¡Ja! 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 Vale, no hacemos nada Ah, vale, ya está He visto que había una hoguera Bien Vale, vamos a subir un nivel Primero vamos a avivarla Tengo 25 humanidades Y 5 gemelas Está mucha Alma de Manus Padre del Abismo ¿Dice algo? Sí Fue humano Y se convirtió en el padre del abismo Corrompido por el abismo Vale, a ver Gran alma de valiente caballero Y suficiente Y 2 de humanidad Subir de nivel Oh, ¿en serio? ¿Otra vez estamos con esas? Tengo que usar un... Vale Full fuerza Y... Anular hueco No quiero saber la cantidad de procesos metabólicos Que ocurren en tu cuerpo Para pasar de carne podrida Y avivamos En teoría con el... Rito del avivado Que está en el... En donde... En donde... Nito Una cosa llamada rito del avivado Que te permite tener 10 de estos Ah, eras una estatua Pero... Pero a la vez no Tú también Sois estatuas Pero no También sois muy fuertes, eh O sea, ¿no? ¡Eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, te huelas como te maté, ¿verdad? Estando muy cerca tuya, ¿verdad? Pues ya está ¡Uy! Vale, sigues vivo Perdón Culpa mía por... Menospreciarte No volveré a hacerlo Vale, ahí hay otro Eh... ¡Uy! Un gusarajo Ahora vamos Tranquilo Hay... Hay mandeca para todos Aquí no hay nada ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo eres tan genio! ¡Eres un genio del mal! ¡Qué malvao! Respaunean los demonios de Tauro Son... No sé Los de Aries han respawneado también Eso no rompe como muchas leyes Está bien que te demuestren que eres poderoso a esta altura Pero... Tío Es un demonio de Tauro La primera vez que te enfrentas a él da mucho miedo Ahí ya está Suelta las mismas almas que cuando lo matas la primera vez No creo, ¿verdad? Suelta menos A ver Ahora no va a pasar lo mismo Estamos en un puente Esto ya me suena ¡Ja, ja, ja! ¿Otro? Bueno Nada ¿Tú irás? ¿Otro? ¡Coño! ¡Eh! ¡Eh! A vapear a tu puta madre ¡Eh! Hay un cofre ¡Uy! Será bueno lo que hay en el cofre, ¿eh? ¡Oh! Espera, espera He perdido el arma He perdido el arma ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Más! ¡Pero colega! Que no soy un mímico Vale Aquí no me puede dar, ¿verdad? Vale ¿Podemos Pararnos un momento? Esa está la que se me ha roto O es la mano de fuego Por si acaso Lo cambiamos por esto ¡Venga, hombre! ¡Uh! El cofre El cofre me lo llevo Por cierto No será un mímico La cadena dice que no ¡Asco a fuego grande! ¡Uh! Vale Era guay Ahora la pregunta es ¿Cómo pasar por ahí? ¿Se supone que es este el arma que está rota? No No, porque pone que es la mano de fuego Podemos ponernos esta entonces Es que sois muy gordos Y sois dos Que es peor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Poco a poco ¡Sí! Poco a poco Hasta los más altos gigantes caen No me he izado ni para Ni para un cuarto de nivel Madre mía ¡Qué vergüenza! ¡Eh! ¡Mis cosas! ¿Qué? ¿Qué habrá? Nada Un par de almas Unas cuantas almejas De las que se comen Hay un boss Tendría que recuperar Antes de matarle ¡Cochino! ¡Ah! ¡Has fallado! A ver Vienen dos de esos Antes de entrar Mataremos al demonio Aries Que hay ahí Espera, espera, espera Espera Que vienen Los testigos de Jehová Ya me has quemado ¿Ya estás contento? Ya, ya me has quemado ¿Hola? ¿Alguien aquí? No, vale Ahí hay un Aries ¡Aries de mierda! Tú que proteges esto, ¿no? Te han dicho Tú A vigilar Y has dicho Ok ¡Y ya está! Y a tomar por el culo Alme valiente caballero Muy bien Hay un boss Me va a matar igual Bueno, vamos a entrar directamente Ya, si eso Aquí hay un agujero Pero Pero no, ¿verdad? O sea, es el boss Sabio del fuego demoníaco ¡Anda, mira Un reciclaje de personaje Han reciclado un enemigo Por tercera vez Es la tercera vez que lucho contra alguien de tu familia Colega No me ha dado No me ha dado No me ha dado No me preocupa Te va a matar Te va a tanquear Uy, vale Bebemos Guau Eres una desgracia Hala, hasta luego Bien Otro boss fuera ¿Eh? Uh, catalizador Demonio Era el palo ese Que llevaba, ¿no? 20.000 almas Qué vergüenza Uy, hola ¡Oh, no! Maldita sea A ver, hay para arriba y hay para abajo Vamos a ir primero para arriba Porque intuyo que será para abajo Y como intuyo que para abajo está lo principal Vamos para arriba Y así lo cogemos todo ¡Guau! Sois un montón Que sois los tres amigos Habíais quedado juntos Para un huateque ¿Dónde estoy yendo? No lo sé Oh, shit ¿Dónde estoy? ¡Eh! Yo este sitio lo conozco ¡Eh! ¡Eh! ¡Señora! 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 Cuatro mil almas ¡Señora! Yo a usted la conozco Dice Very good Quería ver para qué se usaba Esto no se puede usar Es que hay tanto trasto Que no sé para qué se usa Alma valiente caballero Tengo nueve de esas Maravilloso Un nivel Y estoy casi al cincuenta De fuerza Solo he necesitado dos bosses Para Uy, podría haber reparado Calla, calla Tú me puedes Tú me mejorabas La mano de la piromancia ¿Verdad? Sí Pero tiene que estar Ya está Ya está Me he gastado todas mis almas Mejorando el escudo Pero ya está Ahora no te baja Y tienes que hacer todo Joder Ruinas de los demonios Ay, ¿por dónde he venido? Vale, por allí ¿Y esto no es nada? O sea, ¿esto es el atajo Nada más? Ah, no Para aquí hay camino Ah Ah, vale Yo aquí he estado ¿Dónde el demonio? Yo aquí he estado Me he contado un chiste Esto es uno de Tomelloso Que está allí en el campo Haciendo cosas del abriego Son muy sabios Las cosas del abriego Y se le acercan dos de Que estaban aburridos Del ejército de aviación Estaban por ahí Y dice Oiga, usted ¿Le gustaría subirse al avión? Al caza Un caza ahí Súper Wow Y ahí está el boss ya Un caza súper chulo Y tal Anda, mira Hay que no vera Un caza Un caza O sea, hay un caza Y está ahí ¿Le gustaría subirse al Al avión? Y tal Y dice A ver, ¿por qué no? Y se sube Y en esto que se sube Y dice Va, ahora se va Va a quedarse este flipando Y hacen un looping Muy grande Y un par de vueltas Y el hombre Esto lo sabía Esto yo lo sabía Y dice ¿Lo sabía? ¿Cómo? ¿Habrá servido en ejército militar? Bueno La midi, dicen Bueno, no sé Mira, por aquí Y Dice Vale Pues vamos a hacer Un doble tirabuzón Con vuelta Y pasar casi al Suelo Y va a hacer una cosa Súper espectacular Y el hombre dice Eso yo lo sabía Y dice Pero bueno Este hombre lo sabe todo Y Y cogen Y Dicen A ver Vamos a hacer el último tirabuzón El último Un montón de vueltas No sé qué Esto no lo sabía yo No lo sabía No lo hemos impresionado Y se bajan Y dice Oye, ¿y cómo es que usted Conoce tanto maniobras De aviación Y dice No, yo no conozco nada Y que es lo que usted sabía Y yo sabía que los tirabuzones Y esas cosas Me iba a cagar Y que es lo que no sabía Y que en el último Iba a salir a mierda Por el gogote ¡Ja! ¡Ja! Es buenísimo Esta batalla La voy a hacer en silencio Por honor a lo que he dicho Porque hay tantos bosses Seguidos ¡Anda, mira! El padre ¡Eh! ¡Eh! Tú eras el que estaba Ahí arriba pegado Tú estabas ahí arriba Que te he visto Ahí Ahí O sea Yo te he visto ¿Qué eres? Ah Una masa Una masa No eres No tienes forma Bueno Tienes forma definida Pero eres una masa ¡Demonio cien pies! ¿No puedo pisar la lava? ¡Eh! ¡Estupendo! Venme aquí Madre mía Es que te va a caer una Ven aquí Demonio cien pies ¡Ja, ja! ¿Qué hablas? ¡Oh! Me ha dado Venga A ver si te puedo dar Si quiera ¡Ay! Me ha cogido ¡Ah! Me recuerdas a otro dragón Hace mucho tiempo Y ya está Te he quitado casi la mitad Venga ¡Venga, hombre! Esto te puede dar El G-Peto ¡Pero defiéndete, hombre! Haz algo Que no sea Armando blazos Me ha vuelto A coger ¿Qué pasa? No sé Lo tengo encima Yo Yo Suelto Mandobles Y ¡Pero tío! ¡Acércate, cobarde! ¡Que ahí no te puedo dar! ¿Me ha vuelto a coger? ¡Ah, no! ¡Oh! Me la ha llevado No No se acercará No Pero ¿Quieres venir? Me va Me hará ir Me hará ir ¡Hombre, ya! ¡Que te calmes Las tetas! Y ya está ¡Leñe! ¡Qué pesado eres! Me río Porque me lo paso fácil Pero sí Es verdad Anillo calcinao Por cierto Nunca vi el anillo Que me había dado Calamez El dragón Calamez Me dio un anillo Recibe el doble de daño Un anillo encantado Por el ojo de naranja De Calamez El portador de la camidad Duplica el daño Que recibe su portador Un anillo inútil Que no se amolda Ningún dedo Es mejor no conocerlo O al menos Dejarlo bien escondido Muy bien Recibo el doble de daño Un anillo calcinao Encantado por la bruja Luce el daño por lava Ok Está hecho para que Porque tengas que llevarlo Obligatoriamente ¿No? ¿Me das tus almas? ¿Ya me las has dado? Equipa la puerta ¿No? ¡Ah! Reduce el daño por lava ¿No? O sea que Me hago daño Pero poco parece Hop Ah pero no es por aquí Entonces Llevo el anillo Llevo el anillo Ahí Cambiando por la lava Te hundes No me dañará la armadura ¿No? Como en Minecraft Madre mía Este juego es una copia De Minecraft Titanita grande verde Lástima Que no sepa Cómo se usa esas cosas Pues me tengo que ir Tengo que pasar Que ir hacia Que ir por la lava En la zona anterior O sea Por allí O sea Donde He quitado la lava Cuando he matado Al descarga Descarga incesante Por donde he quitado la lava Por ahí O sea Había lava Por la Derecha Tengo que ir por ahí Eh mira Algo Un trasto Dámelo Alma de valiente Caballero No ¿Verdad? Eh Ay me muero 40.000 almas Vamos a subir un nivel No había una hoguera Justo aquí Ah no O sea Para allá Ey me he quitado el escudo ¿Cómo? Uy Ah ahora Con la C Aquí está esto A ver Necesito Muchas almas Suficientes Me queda nada Ya Quedan dos Dos niveles O sea Por allí Se me ocurre Uy No te había visto Uy No He abierto El OBS No me queméis No tengo tanta vida Para malgastar ¿Cuántos voces ¿Cuántos voces He matado hoy? Tres ya Jope Jope Hay un demonio Tauro Uy no vienen Les asusta Mi poder Que no fijes Al demonio Leñe ¿Ves? Ya ha venido A pegarte Aquí hay más fuerte Los dos Uy Jope Otra vez igual ¿Y por dónde es? Uy el gusano Tendría que haber ido Por Tendría que haber ido Por donde la bruja ¿Verdad? Esto va a ser un rollo Matar otra vez Todos los Los aries ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ahí arriba Subida Sibadita No me puedo Detransportar A algún sitio Chulo O puedo usar Un hueso regreso Nada Déjalo ¿No hay algún lugar Llamado Kelag? Hija del caos Bien Vamos desde ahí Aquí está mi móvil Dios Estoy muy viciado Ah no hay nada No me ha aparecido Oír notificaciones Hola Pasa No Por aquí Los arquitectos De Lordran Los que lo pensaron En En Bandai Namco Son unos genios ¿No? O sea que todo No sé Que todo correlaciona Mola bastante Vale O sea que por aquí ¿No? Algunos de estos te atacan Otros pasan de ti O sea Para allá No Para allá Que hay como Algo Algo Un momento Me pica el ojo Vaya Todo eso son demonios De Tauro Su padre Su padre Madre mía Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis demonios De Tauro Hola Y al fondo Y al fondo hay algo Al fondo hay un trasto Tú eres el primero ¿No? El listo No, otra vez Colega Abriendo el OBS Si estuviera jugando en serio Tendría cero problemas Me mata Y me mata No respondía No respondía Que rabia Ha dejado de responder No es por ahí ¿Verdad? Hay como muchos Demonios de Tauro Jope Qué calor Hace mucho calor Bueno, voy a llegar A las hijas del Caos y Pro No creas que Espera, no Vamos a ir a la Bru En teoría Eso es una Bruja de Izalif La hija De la Señora Y en teoría Que el Ag Era otra Ahora Seis demonios De Tauro Y no es por allí No parece Hay como No parece haber Jope Eh A ver Yo voy a decir No me hago daño No parece haber un camino Parece haber algo al fondo Algo de objeto No sé Ya veremos Me sube la estamina De pronto Bueno A ver De uno en uno Camaradas Y si me meto en la lava Vosotros me seguís Y os quemáis Y morís ¿Qué animo viene? ¿Qué animo viene? A ver Siete Había No sé contar Tampoco No vengáis De dos en dos Es demasiado Para mí Ya Está viniendo Bebe Vámonos No No, no No te caigas No te caigas Venga ¿Qué dices? Es que no puedo matar Tantos demonios No es por ahí No es por ahí No hay nada No hay un camino ¿Qué he tocado, tío? ¿Qué chocolate? Algo asqueroso No es por ahí ¿Entonces? No quiero tener que matar otra vez Todos los demonios de Aries Bueno, es mejor que matar Siete demonios de Tauro A ver Tengo que pensar Por dónde ir Si hacia los de Aries O hacia los de Tauro No parece que sea por lo No parece que sea por ahí Pero bueno Voy a ir Parece que era pasando el cien pies Pero pasando el cien pies No había nada ¿Verdad? Eh, no hacen respawn estos Vale ¿No? Hay menos Parece que hay menos Estos no hacen respawn, creo Un, dos, tres Cuatro, cinco Estos no hacen Ja, pues ya está No, dos no ¿Tres? Y a tomar por culo Tres demonios de Tauro No puedo No puedo No puedo No puedo Que va, tío Tres demonios ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No puedo Te juro que creo que tengo Que mancha de chocolate esto Y eso que no como chocolate aquí Vale, y si voy por otro lado Para que solo venga un demonio Que venga de uno en uno, tío Si no, no puedo A ver si no llamo la atención Del de Aries Iremos a por las almas Ya iremos ¿No? Vale Estas ruinas es básicamente Pégate contra los primeros enemigos Muchas veces Para demostrarte a ti mismo Que eres muy fuerte ¿No te hace daño la lava? ¿Por qué? ¿Tienes el anillo que yo? ¿O no? Ah, no Otro No puedo subir ahí En fin Injusto Dos No 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 Soy más rápido que vosotros Ayúdame, demonio de Aries A ver si pierden el agro Al menos uno Sí Uno ha perdido el agro No Ahora lo ha recuperado Ambos están Que si sí Que si no Ya está Si viene solo uno Me da igual Hola Vale No Que viene tu amigo Lo sabía No tomas el relevo, ¿no? ¿O cómo va el rollo? Ahora os vais los dos Puedo esperar todo el día, eh El primero que venga Se va a llevar la paliza Pisar la lava Y les da igual Eh, mira bien Vienes tú Que tú estabas herido ya No Jope Ya está La verdad es que Joder Es que intimidáis bastante Eso no lo niego Queda uno, ¿no? Vale Ahí no puedo subir O soy muy tonto O ahí no puedo subir Al menos con el Fat roll este Que llevo A lo mejor no hay nada Es un poco de humo Mira, ¿qué quedas tú, tío? Ha muerto toda tu familia Es que me matas Y te doy una paliza Vale, ya está No es por aquí, ¿verdad? No hay nada No Me siento sucio Asco a fuego del caos Ya está Solo era esto, tío Ah, pereza Ahora sí que era por aquí Y respawnean todos los Demonios Y ahora, ¿dónde? Hay que ser por donde El tío del fuego Seguro Por donde el gusano No he mirado bien He mirado muy rápido Me he ido enseguida No Eh, mis cosas Llevo en plan de media hora Haciendo nada No me parece que mate al último boss A lo mejor puedo ir ahora Para algún lado Que no había visto Caminando por la lava Si me tiro por aquí Me mato Madre mía El demonio de Aries De allí Del sitio este Se escapó ¿Cómo va el rollo? Se escapó de aquí Subió y montó Un imperio allí Una jauría de perros Cuando en realidad Es un mierda Era un don nadie Pero era un Super poderoso Donde estaba Podemos bajar por aquí Directamente Sin matarnos Y evitar matar A todos esos demonios Si, 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 si Oh, si Bien Solo hay que matar Un demonio de Tauro más Y a estos A los de la peña Y los Canuti A ver Señor He matado Demasiados De tu especie Hoy Ya no es divertido Ya no es divertido A ver Que vienen Dos gárgolas Pseudo gárgolas Gasterópodas Es por aquí Que hay como un agujero Pero esto te caes ¿Verdad? ¡Adiós! ¿Dónde estoy? Una puerta Esa ahí ¡Ay! ¡Eh! ¡Bichos! No veáis de mí Soy la Soy la justicia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Benite! Cerrado con algún mecanismo Será un camino De vuelta Será un atajo Para atrás Entonces no es por aquí Entonces ¿Cómo vuelvo? Ah vale Hay una rama enorme Para subir No había visto esto Entonces es donde El gusano Aquí estaba El demonio Ese De la maza Ah Me doy ya la mano Hola Era para abajo ¿Verdad? Sí Para no tener Que hacer el camino Otra vez A ver Hicimos una vuelta Una vuelta De alrededor Está claro Que si te anda El anillo Es porque La puerta Estará en algún Lugar Donde se necesite El anillo Y esa puerta Grande No es Por algún motivo No es Vale Bien Perfecto Otra hoguera Y ha ido 500 vueltas Es como el veneno Vale que sea inmune Pero si puedo evitarlo En realidad Quita menos daño Que el veneno Se mueven los árboles ¿No? Tienen patas Algunos tienen patas Son patas Y salid perdida Hemos llegado Porque tienen patas O sea Son paticas Con cola Son culos No es el dragón entero Solo es la parte de atrás Muy bien Medios dragones No te quieren dar El dragón entero El dragón entero Está por DLC En arzorias del abismo No está el dragón entero Jo tío Me siento timado Ay no Si no es por aquí Hay que atravesar la lava Hay que atravesar Hay que ir Hay que ir sorteando Culos de dragón ¿Y por qué está vivo Medio culo de dragón? ¿Qué clase de magia poderosa Era la de los dragones? ¿Para que eso sea así? ¿Y si te doy una paliza? ¿Qué pasa? Eres muy fuerte A ver Eres muy fuerte ¡Ah! Dos golpes No eres tan fuerte Solo un poquito Vamos corriendo ¡YOLO! ¡Uy! Ahí A lo mejor Que hay como una estructura Vale Aquí dentro No puede ser corriendo Tiene que haber un Un camino O algo ¡Anda mira! ¡Horrea! Ah no Eres falso ¡Eh! Por ahí ¿Me persiguen culos? ¡No! No sé No saben cómo No me ven Pero saben dónde estoy ¡Tienen un sonar! Me dejaré cosas de esta zona Pero me da miedo ¡Eh! ¡Horrea de humanidades gemelas! Ahí hay dos cosas Pasando ese culo ¿Cuántos culos hay? Habrá bien que los habrá matado todos ¡Ah! ¡Ay! ¡Jope! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡No! ¡No! Abrí otra pestaña ¡Me cago! Abrí la pestaña Internet Explorer Que es lo peor Que puedes hacer Me cago En todo ¡Qué asco! Venga Me queda media hora Para matar a las brujas De Izalif Y haber cumplido Mi requisito Del directo de hoy No me lo voy a pasar Me va a quedar uno Lo tendré que hacer A la vuelta de Italia ¡Qué rabia! Si hubiera hecho directo Alguno de estos días Y Izalif perdida El lugar de los culos De dragón El hogar ¿Y dónde están Las otras partes? Porque si fuera Que han O sea Han sido Escogidos específicamente Los culos Porque si no Habría Habría mitades Superiores de dragón Calcinadas Pero las habría Pero no Solo hay culos Eso es porque Alguien lo ha querido así Alguien ha querido Que solo sean culos Como Como en lo de Guía del autoestopista Galáctico Sabríamos mucho más De la historia De Lordran Conociendo este lugar Que con todo Lo que sabemos Del lore Sabríamos mucho más De Lordran Sabiendo porque Solo hay culos En este lugar Que conociendo La historia De Wyn Vale Por ahí arriba Bueno Por arriba ¿Para qué? Si luego me voy a caer Y voy a perder Un montón de vida Sabes Que veo menos vida Si Vale Aquí había dos Que ahora no están Andarán por ahí Hay que seguir Para allá O para allá O para dónde Para Para La Bamba No Por aquí no se puede subir Es que el contraste Es muy Feo No veo nada ¿Eh? ¿Allí? Allí Allí resopla Allí se vislumbra algo Tú no me has hecho caso ¿Verdad? ¿Por qué gruñes? No tienes boca ¿Es hacia allí? No ¿Qué va? ¿Pero dónde es? Si no os hubierais molestado Me das mucho mal rollo Te voy a matar Total me duráis dos golpes Y No creo que hagáis respawn Lo cual Se hace bastante cómodo Si os puedo matar De uno a uno Poco a poco A todos Hasta encontrar un lugar Tranquilo Para Hay dos Ahí No sé Cómo seguir A partir de aquí Porque hay mucho dragón Tío Que no tiene que ser Por ahí A ver Aquí hay uno ¿Y hay objetos? Hacen daño Apenas Uh, vale Ahora sí Ah, muy rico Están tras una ¿Eh? Muy bien Muy bien Están tras una rama Para que no llegues a ellos Muy bien ¿Cómo me detectáis? Es imposible Como no sé dónde es Voy a matar A todos los dragones Y lo veré Claro Es la solución Perfecta Voy a morir ¿Qué más da? Si No sé Si lo he matado Todos los dragones Es una malísima idea O sea No Horrible La peor idea Que podría haber tenido ¿Dónde es señor? No es esto ¿Verdad? Esto no es nada ¿Allí? Pasando estos Es que eso Es que Es que Es que Es que Es que Es que esas ramas No las puedes pasar Parece que sí Pero esas ramas Es que están muy altas No las puedes saltar Se me ocurre por ahí Arriba Por donde había ido Pero Tampoco ¿Eh? Es que No hay nada Parecido a una entrada ¿Verdad? A una entrada Nada Quiero decir Si Está Esto Aquí arriba Pero tampoco Lleva a ningún sitio Está Eso A rama De ahí Pero No parece Que tengas Que Para allí Haya nada Está Esa estructura Pero pasándola Es que Parece una estructura Cerrada Parece aquello Parece por ahí Vamos a ir a esa estructura Que se yo Me queda nada de vida Voy a morir A no ser Que haga esto Y total ¿Cuántos huesos Regreso Voy a usar más? Casi ninguno Dale Au Los dragones Que he estado matando No van a respawnear ¿Verdad? Eso molaría bastante ¿Sabes? Sería un detalle De pureza Hombre Así Si que te lo puedes Cargar a todos Poco a poco Con paciencia Y con saliva Pero ¿Dónde es? Ala Que rabia Un momento Que mueva el El nuevo Ventana Estan Tan 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 Van por el desierto Tan Tan Melchor Y Gaspar Tan Tan Le sigue un negrito Que todos le llaman El rey Batasar ¿Eh? Racismo La gente te mira Mal Bueno Parece que te lo puedes Pasar Sin matar Ni a nadie Ni un solo Culo de dragón Hay una Hay una entrada Gigante Que pone Aquí Ithalith Las brujas Ahí Sigue todo recto Con neón Uy Perdón Sigue respawnean Verdad Algunos de aquí Me suena haber matado O no Depende de los que hay aquí Por curiosidad Ah no No He vaciado esto Un montón Aquí Eh Sigue aquí ¿No? Por favor Sí Madre mía Pues no se veía apenas Era una estructura derruida Sí Como cambia de pronto El color Ahora todo es Súper oscuro Uy Perdón Es una piedra Jope He abierto Una Un Una Un La La barra de documentos Tú Para atrás hay algo ¿No? Eh A ver por favor Ah no No hay nada Que no hay nada Digo Está esto derrumbado Ay Que bien Por aquí Por aquí Más tíos de estos ¿Puedo pasar de ellos? A ver Verás Con la tontería Moriré El camino De los gordos De los gordos Escupe fuego ¿Soy tan genéricos? Oh Es ahí ya ¿Verdad? Uh 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 No sé que eres No quiero tu gas Por ahí No hay nada aquí Vale Más 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 de estos No más No quiero más Me dan igual Me dan igual Titanita ¿Tú eres muy tocho O eres de los débiles? Eres muy tocho Vale Eres tocho A ti te voy a matar Es con escudo Es con escudo Vale Tú eres de los tochos Pero tocho Tocho Paso de ti Eh 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 Que voy a uno de estos Tío Paso de ti No me sigas Me sigue ¿Verdad? No Ya no me sigue Hola ¿Soler? 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 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Es 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 Un minutito de silencio. O sea, que vosotros os habéis metido en su cabeza. ¡Tío! ¡Esta era la puerta! ¿Cómo se abría? ¡Gusano luz solar! ¡Ahora he podido abrirla! ¡Oh! ¿Esto tenía que pasar? ¿No se podía evitar? ¡Tío! ¡No! ¡Soler! Voy sin estos. ¡No puede ser! ¡Es tu culpa! ¡Tu culpa! Ya pasa de ti. ¡Déjame! Ya está. Es que no, no me interesa tener una titanita más. O sea, esa titanita no la uso. ¡Oh, tío! ¡Soler! ¡No! ¡No! ¡Race the sun! ¡Praise the sun! ¿Cómo se hacían gestos? No, no tengo, no tengo el de praise the sun. Este no es el... El gesto que más expresa como me siento. No, no. Pensaba que era un caballero normal y atacó por eso. O sea, se ve que no. Al final, su sol era este bicho con forma de sol. Tenía como forma de sol. ¿Eso era su sol? ¿Ese era su lore? ¿Ya está? ¡Jo, tío! ¡Eh, hola! ¿Es una bruja y salir? ¿Sí? ¡Pues mira! ¡Se acabaron! ¿Es aquí el boss? ¡Venga, boss! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lecho del caos! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ah, rea! A lo mejor no. Bueno, pues ya está. ¡49.000 almas! ¡Oh! ¡No jodas! Que mi última hoguera es... ¿Ses pasando el fuego? O sea... ¡Esta! ¡No! Venga, hoy me lo paso. Vale, parece ser que por cara no es. Que... Yendo directamente no es. ¡Soler, tío! Tengo tu... Tu armadura entera. Tú, tú... Te tengo tu set entero. Lo llevaré con honor. No voy a llevarlo. ¡Eh, eh! ¡Bárbale! A ver hasta dónde puedo avanzar sin tener que gastar nada de estos. ¡Bua! ¡La zona de las gárgolas! ¡Qué rollo! ¡Otra vez! ¿Sabéis qué? Vamos a coger todos los dragones que ha matado Ornstein. Vamos a dividirlos en dos y vamos a meter los culos y ni salís perdida. Y las partes delanteras que te calles, Artorias. ¡Pah! Las quemaremos. ¿Y por qué los culos atrás? ¡Pah! No nos cuestiones, Artorias. O te dejamos sin DLC otra vez. Sois dos. Paso. ¡Uy, uy, uy! Me he acercado mucho, ¿verdad? A ti. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué haces? Ahora uno menos. No dropean nada. Hay un montón. Hay como 20 o por ahí. Le importa poco la vida. Está ahí pensando en sus cosas. ¡No! Me ha llamado la atención de otro pequeño dragón. Por lo menos su mitad malvada. ¿No? 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 Hay 40.000 almas en el lecho del caos. No puedo permitir perdérmelas. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Voy a llegar sin Estus. ¡Qué asco, tío! Voy a llegar sin Estus. Bueno, al menos a la vuelta ya no me van a volver a dar esos dragones. Pero qué rabia. Quizá debería ir a la hija del caos y de ahí siguiendo ese atajo que acabo de ver. O sea, porque ahora ya lo ha abierto. Ahora ya es directo. ¡Oh, oh, rima! Vale, vamos a cargar la velocidad y a pasar de esta gente. ¡Basto! ¡Buenas! 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 ¡Hola, qué tal! En otra vida os maté. ¿Por qué ahora tenéis interés en... ¡Oh, shit! El gasterópodo este. No sé qué hace tu gas. Pero no quiero comprobarlo. ¡Oh, ves cómo no hay que atacarle! Vale, por ahí abajo estaba ya... Todo. Aquí venía la bruja esa y salir. ¡Oh, otra zona con...! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Caballero Kirk? ¡Eh! ¡Hola! ¡Y a tomar por el culo! ¿Qué me ha dado? Una espada. Espada recta dentada. Muy guay. Por venir como humano, ¿no? Eso era un NPC. Vale, quiero mis almas. Todas. Las 40.000. Tenía 49.000 almas. Las quiero. No quiero irme de aquí sin ellas. ¡Oh, shit! Está muy cerca. Ahí sí puedo. ¡Vale, atrás! ¡Eh! ¡Curamos! ¡No llega! ¡Ja, ja, ja! Ahí. Eso parece algo débil. ¡Au! ¡Sufre! ¡A lo mejor no! Esto se puede golpear, ¿verdad? ¡Ah, sí! Vale. Hay que darle al otro lado. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. La bruja. La bruja de Izalith. Es como un espíritu de llamas, ¿no? Encarnado en el árbol. ¡Ay, Dios! Me va a doler, ¿verdad? Tenía que ver una armadura más ligera. Ir corriendo. Parece, ¿no? Eso tienes que llegar y darle. ¡Oh, shit! Vale. No puedo saltar esto. Si lo salto, muero. No, no me ataca, ¿eh? ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! ¡No! Atrás, 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 atrás. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué dices! Tiene un alcance infinito. ¡Ochenta y dos mil almas! No hay ninguna hoguera cerca. Se me va a hacer la hora y no la habré matado. Parece que... Podría llevar armadura ligera, ¿eh? Armadura ligera. La de Soler. Vale, hasta cuando llegue allí me pongo la de Soler. A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque voy ligero. Tengo fuerza a 48. Iría ligero. Ahora la pregunta es... ¿Tengo que volver a romper una pata y luego la otra? ¿O seguramente los bosses se regeneraban 100%? Carece de sentido, pero bueno. Supongo que la gracia es que lo hagas seguido, ¿no? Todo. Que te lo cargues todo. Vale, ahora voy a ir con más Estus. Es que aún así te... Enseguida te dan. O sea, la... Si te estás quieto, te da el palo rojo. Y si en cuanto asomas la cabeza, te da el otro. Otra vez, tío. Vale, este dragón ha respawneado. Sí que respawnean, entonces. Porque este antes me ha atacado. No es tan fácil cuando no depende solo de fuerza, ¿eh? Pero me va a hacer mucho más daño si voy con la armadura de Soler. Me va a hacer mucho más daño. Buah, y 25. Llevamos hora y media y más. Busano de luz solar, es un casco. Aquí. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? Los de... Aquí, brazarete de hierro. Parenas de hierro estas son. ¿Full solar? Míralo, full solar. Si no fuera por el mando, por el... Colmillo que llevo. Eh, ahí hay algo. Ni siquiera tengo el... El salto chulo. Se hará por el arma, que pesa un quintal. De hecho, le podíamos poner la espada de Katarina. ¿Qué más da, no? Sí, sí. Tampoco le hago daño a la cosa, o sea... Esto me... Pesa más. Voy a quitármela. Voy a quitar la espada de Katarina. Braga Marte encantado. Sigo sin poder girar del todo, pero bueno. Llevo un arma encantada. A ver qué pasa. Si es que, ¿qué más da? Si el problema es que... Si el problema es que me dé, no que... No que yo le dé. Que yo le dé es muy poquito. Por favor. Vale, tengo que darle todo desde el principio, ¿verdad? El lado derecho también. También. ¡Ah, no! Pero están ahí mis cosas. Vale, no puedo morir. No puedo morir. ¿Por qué? Si muero, pierdo mis cosas. Qué innecesaria la destrucción esta, ¿eh? ¿Se puede subir por aquí? No, ¿verdad? Hay que hacer un salto de fe. O ir cerca. ¿Salto de fe o cerca? Yo creo que puedo. Yo confío en mí. ¡Soler! ¡Mierda! 80.000 almas he perdido. 80.000 almas, tú. 80.000 almas. Tiene que haber una hoguera cerca, seguro. Hice un salto de fe y fallé. A ver. Ya está. No tiene más. Aposté y perdí. A veces se gana, otras veces te despeñas. No siempre... No siempre se gana. ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo... No, 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 no. 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 Me he perdido. No. No. No, ya. ¿Qué más da? Mejor ahora que antes. Eh, le ha dado uno a otro. Allá era, tío. Se han matado. Un draco no ha matado al otro. Qué cosa más rara. Es un arma de destreza. No le hago nada. No, yo uso este arma en mi vida, eh. No puedo hacerle un... No, 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 quiero matar a las brujas. ¿Por dónde es? Es por allí. No, no es por allí. No es por allí. Oh, shit. Un último intento y lo dejamos. Si fallo contra las brujas, lo intentaré. Ya... Mañana. ¿Me duele el dedo? Voy a pulsar espacio. ¿Soy yo? ¿O tiene un pie doblado? Hace como... ¡Mira eso! ¡Mira los pies! Hace cosas muy raras con los pies. Veracamarte encantada. ¿En qué momento parecía buena idea? Mira, ya las almas me dan igual, ¿no? Solo vamos a matar. Vale. Vamos a intentarlo. Al menos quitar la última... La otra... La otra... Mano, rama, raíz. Yo qué sé. Lo otro. Ya está. ¿Me entendéis? Venga. Pase lo que pase. Hasta mañana no vuelvo aquí. O por suerte mañana no volveré aquí. Venga, yo puedo. Hay que ir cerca, ¿eh? O sea, hay que pasar a su lado. Muy justo. Muy justo. Muy justo. Muy justo. Gracias. Muy justo. Dios, qué cosa tan justa. Se acabó el directo, hombre. Ya me he cansado. Estoy cansado. Ah, no sé. Ah, estoy cansado. Ya lo haré. Ah, espero poder pasarme lo del próximo. ¡Hala! Saluda a todos y hasta la próxima. Estoy cansado. Eh... Un saludo. Recorde vou pasarme lo del próximo. Gracias por ver el video.